¡Hey! ¿Qué tal Headbanger? Hoy les traigo el segundo full length de Tiamat, que es una diosa primordial de las mitologías mesopotámicas que representa la belleza y la creación. Fundado como un acto de death y black metal conocido en sus primeros años como Treblinka en el 87. Tiamat fue más tarde parte de las bandas que fueron pioneras en el sonido death metal sueco con Sumerian Cry que es el primer full length de larga duración grabado en Sunlight Studios y luego a comparación en Tom Bedgrada graba el left hand pad como el primer full length que ellos tienen dos meses después de grabar Sumerian Cry es decir del árbol que tiene el death metal sueco es el primero de Tiamat el que marca esta historia esta es una edición limitada a color a 600 copias del mundo reeditado a 140 gramos en gate full slip aquí se ve el gate full en splatter white es decir viene totalmente blanco con manchas negras y naranja 12 tracks incluye un póster gigante a 1 de 60 de alto por 42 de ancho a 33 revoluciones por minuto total de tiempo de reproducciones de 48 minutos con 40 segundos de la floga récord de grecia 1991-2011 de esta increíble banda sueca aquí dice under license from century media records para contarles que salió como les había mencionado en 1987 como terbrinka en 1990-91 es el segundo full length dentro del doom death metal con muchos elementos diversos de cléticos entre primeo rock and roll algo de blues sonidos en teclados muy góticos voces guturales cortes y riffs con una base de un sonido metal sueco melódico de incisivos oscuros siempre con su frontman johan edlund en vocales y guitarra todos los detalles los pueden ver en las tiendas virtuales y en facebook instagram y google y también en nuestra página web en estudioceromusica.com si desean realizar su compra en forma automática para los códigos descuentos y promociones única y exclusivamente en nuestra página web en estudioceromusica.com como envíos gratis dentro del distrito metropolitano de quito con 50 dólares mínimo de compra intercantonales 70 dólares interprovinciales 100 y por cada 100 dólares de compra obtendrán un cd sorpresa gratis si desean realizar el retiro aquí en el bunker tienen que poner al último de su compra en código promocional estudio 0 home home solo hay un recuerdo un recargo de 50 centavos por paquetería en los envíos los pagos lo pueden realizar por depósito transferencia o por paypal más fits y se retiran aquí en el bunker puede ser en efectivo stay heavy hasta la siguiente transmisión no 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 no